Aquí me falta poner el metal este, mamá lo han traído todavía, estoy esperando este para ponerlo Pues ya solamente nos queda poner este metal, ponerle el tape que le ponemos Y pues me faltan las testas Me falta esta eyebrow también Y aquello Y el porchecito que está ahí arriba, ese cuadrito Por eso ya en lo que él se queda arrichando Que yo me quedo hacer eso Bueno pues vamos a comer y ahorita regresamos Bueno ya regresamos de lonche Son las a unas 53 Ya vamos a empezar aquí ahorita los dos Yo voy a ir dándole la parte de abajo y mi hijo va a ir en la parte de arriba Entonces vamos a ver, son casi las dos Vamos a ver en que tiempo terminamos Y a ver a que horas terminamos toda la casa Pues vamos a darle ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y voy a hacer esas puertas. Gracias. Y 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 bueno amigos pues ahí quedó terminada la casita gracias a dios que si pudimos terminar hoy y son las las 4.56 es el mismo día el 3 de marzo entonces empezamos a las 8 y media casi y una hora y media de una hora y media de lonche serían ah si lo sumamos del corrido sería desde las 10 hasta las 5 serían 11 12 1 2 3 4 5 7 horas entonces en 7 horas hicimos esas fueron como 30 cuadras bueno un poquito más 32 con los otros bandos que fui a traer así es como ya quedó completamente terminada ahorita voy a subir para enseñarles ahí arriba como quedó todo pues ya son las 5 ya ahorita lo único que lo único que nos queda es solamente juntar la herramienta Kevin ya juntó toda la basura ya no hay basura tampoco ya está todo recogido y ya está toda la basura recogida y ahorita les voy a mostrar allá arriba como como quedó como quedó un poquito resbaloso aquí bueno aquí arriba así es como dejamos sellados estos clavos desde el último risca aquí este dormer no lleva ventilación nosotros siempre nos guiamos siempre con el plano para poner la ventilación en el plano nos marca cuantos pies de ventilación y en qué partes es donde lleva entonces aquí solamente llevaba cuatro piezas aquí y tres allá y nada nada en este entonces este solamente queda así con puro risca y aquí todo esto ya está completamente terminado los clavos siempre hay que sellarlos con coque ya quedó limpiecito ya entonces ahora les voy a enseñar aquí aquí también como pueden ver también ya quedó sellado también ya quedó sellado estos clavos de aquí ahí el 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 aquí ya saben que hoy me gusta sellarle estas partes y quedó sellado ahí quedó sellado aquí aquí me falta ponerle coque y ahí quedó sellado también entonces ya todo esto ya está completamente terminado aquí como vieron pues también ya ya quedó y quedó sellado también y y bueno pues espero que este vídeo les haya gustado yo sé que fue un poco largo pero pues quería mostrarles todo desde que empezamos la casa hasta como ahorita que la dejamos completamente terminada no no quise ir explicando todos los detalles que iba haciendo porque si no entonces aparte de que el vídeo se iba a ser muy largo pues me iba a entretener también mucho y no iba yo no sé si me diera tiempo de terminar pero la idea era terminar hoy porque pues mañana probablemente vamos a hacer otra casa entonces pues no queríamos entretenernos y terminar bien y afortunadamente a pesar de que se nos complico con la teja que no iba a alcanzar pero como luego ayer la casa que hicimos nosotros era teja negra y me sobró un bando e hicieron otra también que era negra y también le sobró y en otra casa también le sobró teja lo quiso para recogerla y y pues ya con eso completamos así ya no tenemos que venir otro día a terminar básicamente nomas los porches que me faltaron eso es lo que tendría que venir a terminar si no hubiera habido teja pero pues afortunadamente si hubo y pues ya quedó completamente terminado bueno pues un saludo a todos espero que estén bien espero que este vídeo les sirva y les ayude y les guste un saludo